¿No tomará parte de la elección? No, bueno, pues como integrante, uno más del Consejo Político Estatal, en este caso de mi partido, pero nada más. ¿Para garantizar unidad? Pues ojalá, no, pues ese tema yo más bien lo dejaría abierto a quienes participan ahí directamente, de los sectores, etc. sean los que hagan los pronunciamientos respectivos, ¿no? Yo me sumaré a lo que ellos establezcan. Oiga, y la cuestión de la revista...